Is that tiny? Nelly el alma secreta Artillery baby Caralax Come on Uh oh Uh oh Te sorprenderás Oh no, como tampoco mina con tanta oficilidad Se lo vengo diciendo que soy el mejor A mi no, tu pon el ritmo y yo la habilidad Mi lengua dispara veneno Te lo voy a demostrar Que soy rápido como una bala que va a tocar Y no podrás evitar el impacto que te va a causar Si tu piensas que estoy abusando te falta mucho por ver Y yo sé que no Tengo que demostrar que en este género Yo siempre he tenido el poder Tengo la versatilidad La manera de cantar lo que yo quiera Pero me encanta dejarme ver Pero la cosa más irónica que todo lo que digo La gente claramente me lo puede entender Lo que es mi rapidez Sinónimo de velocidad Luz Viajando de norte a sur Pero y tu si tu crees que podas hacerlo como yo Not so move Con el oido bien Cierra los ojos bien Y por favor atiende esto bien Jamás sea aunque pasen un millón de años Llegará un rapero que lo haga tan bien como lo hace la P La E La M y la P seguido por la O No Yo soy completo Lírica estilo imagen y voz Súmala esto que soy el más real Música, el sonido y flow Habiendo dicho esto ¿Estás listo? Are you ready? Come on Let's go Let's go I try to tell you that we won't stop And we proceed To give you what you need This is great music Comenzare en este verso despacio y comen a cien Doy por favor Por clase en el cinturón de seguridad Y viajen content Se acelera mi voz Pasajeros voy a despegar Están listos Prepárese que lo que están a punto debería escuchar Es algo que jamás han visto Es la lengua más rápida con pura dinámica lírica Que se convierte más que nada en venérica o en escénica Por la manera que lo interpreto lo estoy buscando reconocimiento al respeto Que entiendan que ustedes son como un clon de mi estilo Pero después de esta Créeme que ya me siento más tranquilo Tuve que refrescarle la memoria de quien es papá lo conocen La bendición hijos míos Ya ha regresado el de Ponce Ahora sí que se acabaron las comparaciones, imitaciones Pero lo siento Que se te creen Pero la verdad Es que solo hay un tiempo Y este soy yo El criminal El bárbaro El único que se atrevó y le metió corazón a pesar del escándalo Pero ya salí, entiéndalo Y siento un verdadero vándalo Y si alguien cree que puede ser así como yo en confianza Mándalo Yo Tiny, you ready? Yo Paralax, you ready? Artillery baby Nelly El alma secreta Change the game right now This motherfucker ain't ready for me man Ustedes me envidian y yo estoy más que rey de haciendo dinero Viajando el mundo entero Cobrando tres veces que los que estos sequeros Porque yo si es rapero Masigloputa con mas punter y insectero Nelly, tiny, martillería Esto es música pa' hombre no es esa porquería Se la paso a los días Pendiente de lo que yo hago Son unos vagos y de este género Yo soy el mesías Yo soy de sangre fría Sé que ustedes siempre se viven la música mía Reconozco que no hay nadie que rapee como yo Así que dejen los complejos y dejen la changuería Si quieren me llaman la policía Me acusan de matar a la insectería Un bizcocho no Una estatua deberían hacerme gocer el hombre que tu siempre querías No le hagan más nada Yo, Petalax Yo, tiny Nelly, el alma secreta Artillery, baby Los antifecas Nosotros somos Los militares Jajajaja PMZ MBA GRANDMA MÚTUPA MBA MÚTUPA Uci SME BABIER main Gracias por ver el video.